¿Te imaginas comerte una pizza elaborada con ingredientes frescos que capturen la verdadera esencia de sus sabores tradicionales? Si te gusta, tienes que conocer el Masterclass Pizza Artesanal, un programa desarrollado para que provoques a los paladares más exquisitos. Aprende más de 20 tipos de pizzas, con tu propia masa madurada, de alta calidad y sin conservantes para que montes tu propio negocio. Además, domina las recetas con los verdaderos sabores de Italia con ingredientes que encuentras en cualquier lugar. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.